Bueno, en realidad respecto a las expectativas con la modalidad virtual no es del todo tan diferente a la que veníamos desarrollando. De hecho nosotros ya teníamos todo el sistema digital, lo único que variaría ahora es que no estaría la presencialidad en el debate, que es lo que cambia, pero nosotros ya teníamos el sistema digital, de firma digital, de voto electrónico, de planes de labores digitalizados, así que lo que no tenemos es la presencialidad en la reunión, pero en la comisión y en el recinto, pero en el recinto ya votábamos digital, así que lo que se incorpora es esa forma de votación en la comisión. Un proyecto que yo trabajé muchísimo este año hasta que empezó esta problemática es la prevención del cáncer de piel, creación de un programa que por supuesto, pasado este tema voy a seguir insistiendo. Se venía anunciando como un año eminentemente legislativo, sin procesos electorales, por lo que yo tenía varios temas en agenda, como la ley de jarra y derecho al acceso al agua, como un proyecto de ley de turismo, como una ley de educación que estoy terminando y varios temas más, pero bueno, más allá de que uno sigue trabajando esas temáticas, claramente la agenda se va a ver relativamente modificada, por lo menos en esta primera instancia, donde seguramente se tratarán centralmente aquellos temas más urgentes que tienen que ver con la pandemia, tanto desde lo sanitario como desde las cuestiones que hacen a lo económico productivo y a las problemáticas sociales emergentes. Así que en ese sentido vamos a tener algunos cambios ahora, por lo menos en esta primera etapa, y todos creo que nos hemos abocado más a tratar de aportar en lo legislativo para paliar o a tratar de ayudar o contener la situación que estamos viviendo.